En el año 2003 se implementó este novedoso sistema de estacionamiento medido para toda aquella persona mayor de 55 años que no tenían trabajo. El estacionamiento medido está en el centro de Berazategui. El funcionamiento es por medio de tarjetas, de una hora a dos horas, te la marcan los tarjeteros, que son ellos los que están al frente de esto, con coordinadores, con supervisores. Yo acá nunca vi trapitos, para nada. Siempre están los señores que te venden el estacionamiento, que son todos hombres mayores, que tienen un buen trato. Me parece muy bueno el estacionamiento acá. La verdad que es muchísimo más seguro que en zonas donde los trapitos se adueñan de la zona. El valor del estacionamiento medido es 4 pesos por hora. Esos 4 pesos, el 90% corresponde a la cooperadora. Que ahí la cooperadora se hace cargo de los sueldos de todos los tarjeteros, más la indumentaria que se le da. Con lo que resta, se hacen obras en sábato. En el sábato hay un montón de gente humilde que se atiende, o sea que el plan es positivo. Está muy bueno que le den prioridad a los abuelos, en este caso los agentes de tránsito cumplen muy bien. Es una buena iniciativa para dar trabajo y para sacar a la gente que no corresponde de la calle. Pago mi estacionamiento como corresponde y tranquila porque estoy segura. Y gracias a eso no tenemos trapitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!